¿Qué tal? Continuamos con los reportes de lo que estamos viendo aquí en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y en este caso vamos a hablar de documental, tenemos un estreno mundial, una cinta que precisamente está también compitiendo en el premio Maguey y es El Silencio de Mis Manos, la cual fue dirigida por el buen Manuel Acuña que precisamente estuvo en la presentación de la película y es una historia muy interesante donde se entrecruzan dos vidas, bueno, a través de una misma historia donde tenemos a Rosa que fue la primera estudiante sorda de derecho aquí en Guadalajara y Zaira que es una inmigrante que está en California y que está pasando por una etapa de transición mientras confronta su manejo de identidad de género. Ellas son pareja y desde sus distintas trincheras tienen que buscar este juego de aceptación dentro de la sociedad, pero desde distintos niveles. Este documental está muy bien elaborado, me gustó mucho, es una gran recomendación y en particular a mí me gusta porque es de esos que van a hacer que les truene la cabeza a mis amigos que por ejemplo de repente les molesta, cosas ya saben como el lenguaje incluyente que es bastante molesto para quienes les cuesta trabajo entender que el lenguaje es una cosa que va evolucionando y que curiosamente deberíamos emocionarnos por tener más categorías, más palabras, una amplitud precisamente del uso del lenguaje en lugar de tratar de encasillar todo en lo que ya conocemos y no queremos que cambie. Y lo digo porque muchos de las razones, causas o pretextos que dan quienes no quieren utilizar lenguaje incluyente tiene que ver con el hecho de que si en realidad quieres manejar lenguaje incluyente deberías de aprender lenguaje para sordomudos. Pues en su cara, en este documental precisamente se están conjuntando estas historias y seguramente sería como que, este, no, 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 pero yo lo decía que nada más uno, nada más lenguaje de sordomudos y no me interesa ver diversidad sexual. Es una exageración mía porque al final de cuentas no hay nada con juego de lenguaje inclusivo o incluyente dentro del documental per se, pero como si tenemos también una historia de transición que honestamente es tocada de una manera un poco superficial, si tenemos más que nada juego de seguridad por parte de uno de los personajes, de Zaira, del cual ella está muy bien planteada, afortunadamente no tiene problemas con este, ya hizo una transición social, digámoslo de esta manera, y le quedaría tal vez una transición física para ser hombre mientras vive con su pareja, para ser hombre transgénero. Y eso para bien precisamente es como que un poco superficial porque se ve que es un tema que está muy trabajado a nivel personal, pero también de repente si yo lo saco dentro del, si lo saco del documental tal vez no se pierde tanto, mientras tenemos obviamente la vida y la relación de pareja, cómo se van comunicando y también tenemos la lucha precisamente para tener al personaje de Rosa que sería la primera abogada que surge dentro de este juego y esta lucha porque al final de cuentas tener un abogado sordo sería bastante complicado en algunos casos, pero esto da precisamente juego de representación a quienes tal vez desconocen la ley literalmente porque no tienen quien los pueda representar, porque no puede expresar o entenderlos debido a esta limitante del lenguaje. Dentro del juego de la narrativa que se tiene, hay muy buen trabajo en el trabajo tanto visual como, bueno, el trabajo audiovisual en general, por el hecho de que el cine es un lenguaje y es un lenguaje audiovisual. Si quisiéramos hacer algo que sea perfectamente entendible para todos los sectores, si no oyes, por ejemplo, pero sí puedes ver, pues quítale el audio y no hay problema, pero para los que tenemos esos dos sentidos, de repente cómo puedes entender de qué manera puede experimentar alguien que carece de uno, no sé, de ellos, en este caso el oído, la manera en la cual se experimentan muchas cosas y eso precisamente es parte de la brillante del documental porque eso es lo que podemos ver aquí, o mejor dicho, sí, podemos ver porque no lo vamos a escuchar y tenemos distintos juegos con mezclas de sonido con audios acuáticos que a final de cuentas, y ustedes lo saben, si te tapas los oídos, pues se capta el sonido de una manera distinta o escuchas incluso la voz dentro de tu cabeza de una manera distinta y con eso se dan algunos brincos dentro del juego de audiovisual para precisamente ilustrarnos cómo lo podría estar experimentando una secuencia, una persona que carece de uno de estos sentidos. Eso me pareció brillante, es usado de una manera muy adecuada y eso ayuda precisamente para que el documental que dura 84 minutos, si no me falla la memoria, dura una hora veintitantos. Afortunadamente no se alarga demasiado. Hay una parte al final que honestamente yo creo que se podría suprimir o reducir, pero bueno, yo no hago el documental, entonces yo no decido cómo debe de tener la forma y el tiempo final. Sin embargo, vale mucho la pena. Recuerden que en la descripción del episodio les dejo las fechas en caso de que se puedan mostrar en otras sedes después para que si tienen interés en verlo, la verdad lo recomiendo muchísimo. Vayan a verlo y también lleven a sus amigos que de repente dicen ay, deberías de aprender lenguaje de sordomudo si no utilizar esas modas de lenguaje que están por allá. Con eso terminamos el reporte de hoy. Me falta una última película. Voy a ver si ya me confirmaron si puedo asistir a la gala, si no vamos a ver si nos metemos a otra función. Y estamos reportando en vivo y en directo desde Guadalajara en el Festival Internacional de Cine en su edición número 39. ¡Gracias! ¡Gracias!